¡Manos arriba! ¡Manos que salen! ¡Seguimos bailando! ¡Estamos de pieza! Chiclayo No simplemente Devuélveme Bailatito Que te regalé ¡Sabor! Estilo 5 Y el hijo Ramírez cantando ¿Estás viendo por qué juramos Hasta la muerte en amarnos Creo nos atesoramos Cuando decidimos casarnos Y no estás Hasta darme cuenta Que Dios No soy dentro grado ¿Qué crees? El hombre perfecto Me arrepiento Haberte amado No quiero más, bonillito Que un día me regalaste Te debo y moco, bonillito ¿Por qué tú me traicionaste? No quiero más, bonillito No quiero ver ni tu foto Adiós al matrimonio Se rompió el juramento Y tú que te creías El mejor ¡Avanza! ¡Avanza nomás! Estilo 5 No entiendo por qué juramos Hasta la muerte a pardos Creo nos atesoramos Creo nos atesoramos Cuando decidimos casarnos Fui tonta Al no darme cuenta Que yo No soy dentro grado Te debo y moco, bonillito No quiero ver ni tu foto No quiero ver ni tu foto Adiós al matrimonio Se rompió el juramento No quiero ser Vengan los aplausos, vengan los aplausos fuertes en esta tremenda noche ¡Qué rica música!